Música Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes con mucho para ver y compartir y lo hacemos saludando especialmente a Lucianito González que festejó su primer añito de vida Hacemos lo propio con Silvana Blanco Marzorati y con Vicky González y han dejado un cariño muy especial para Eugenia Cabral Zimmerman La primera nota ubica a nuestra teleaudiencia en un curso, en un seminario realizado por el Círculo Odontológico Correntino Hola, buenos días, las imágenes que estamos viendo se tratan de la inauguración del curso básico radiofísica sanitaria organizado por el Círculo Odontológico Correntino como lo hace todos los años para odontólogos, médicos, ingenieros y técnicos radiólogos Esto es sumamente importante porque durante el pregrado todos aprendemos toda la teoría pero lo importante es que con este curso se toma conciencia de lo que significa poder manejar un aparato con este tipo de radiaciones ¿Es siempre un éxito esta convocatoria del Círculo Odontológico? Gracias a Dios es un éxito precisamente porque el Círculo está abocado en querer que los profesionales de esta parte del país puedan tener su lugar en Corrientes y no tener que ir a buscar este curso Buenos Aires, Córdoba, Rosario o sea que acá está la federalización del país Como siempre un disertante de excelentísimo nivel No, no, sin duda, el doctor Hidalgo Castel, excelente nivel, excelente profesional, con mucha didáctica yo creo que cautiva, cautiva la atención de los presentes y en realidad año a año esto es un éxito ¿Balance este año 2011 para el Círculo en líneas generales? En líneas generales el balance no diría que es bueno, diría que es buenísimo por lo que esperemos que el 2012 sea excelente excelente porque ya estamos preparando todo lo que es actividad científica del año 2012